Estos feridos de caminar Los meus sentidos quieren llegar Ay alma, respira pureza Abrindo caminos co a vencer Dormindo as fatigas no meu solpor Camaxián, a terra galega Xace de Santiago e o monte do Gozo As pernas como a rayos, os pasos a enxor Que peregrino son Para Santiago O vento me leva O vento me leva Que peregrina son Para Santiago O vento me leva O vento me leva Día tras día, tarde e mañan A choiva non frea o meu soñar Horizontes de Compostela O chubileo no corazón Ven paga pena, frío e calor A catedral Agar da coqueta Xace de Santiago e o monte do Gozo As pernas como a rayos, os pasos a enxor Que peregrino son Para Santiago O vento me leva O vento me leva O vento me leva E por las canellas E por las canellas bellas Que peregrino son Que peregrino son Para Santiago O vento me leva 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 Gracias.